buenos días seguidor cómo estás en este momento estamos tomando y clasificando semilla la semilla que nosotros obtuvimos productores de la zona de botes de maría pero esa semilla no estaba clasificada y quiere decir eso que no estuviera clasificada que la semilla vino con diferentes características fisiológicas plantas más altas que otras más pequeñas de colores diferentes las hojas de diferentes formas los ajíces entonces que hicimos nosotros seleccionamos la semilla que nosotros consideramos mejor la semilla aquella semilla que tuviera las mejores características fisiológicas y de rendimiento como hicimos eso pues tomamos el ají lo dejamos pudrir y luego que lo dejamos pudrir que madurara totalmente lo estamos ahora filtrando con agua como se dan cuenta estamos eliminando todo el resto todos los residuos producto de ese ejercicio y tomamos sólo la semilla como se dan cuenta estos son los residuos de otras de otra otra cama de semillas que tomamos de cultivo entonces este de esta manera podremos tener la mejor el mejor genotipo y fenotipo para futuras cosechas este esta pudrición este ejercicio tomó alrededor de unos 45 días 40 días desde que pusimos a podrir toda esta semilla a podrir toda esta semilla como se dan cuenta aquí están todos los ajíces como quedaron luego de que se podrió así nos va quedando el producto y acá podemos como que ya producto final de la semilla esto ya nuestra semilla clasificada la separamos dos tipos de semillas una semilla con unas características de forma y tamaño del ají y otra con otras características vamos a evaluar de esas dos semillas cuál es la que se comporta mejor finalmente o si en definitiva es conveniente tener los dos tipos agradecemos mucho tu atención yo estoy vendría grandemente síguenos para más contenido como este y mira cómo vamos desarrollando todo este cultivar como lo hacemos desde la región de colombia sucre sin ser lejos muchas gracias por todo dios te bendiga grandemente hasta luego conmigo conmigo